Los duques de Cambridge han estrenado su agenda oficial el año 2022 con una visita al Museo Foundling de Londres. Esta institución rememora la historia del Hospital Foundling, que fue la primera casa del Reino Unido dedicada al cuidado de los niños abandonados. La duquesa de Cambridge es mecenas de la institución desde el año 2019 y junto a su marido estuvo escuchando atentamente las historias de quienes han vivido en primera persona situaciones de abandono parental. Pero no se limitaron a escuchar, ya que los duques de Cambridge también participaron en una de las sesiones de terapia que se suelen llevar a cabo con niños en situación de abandono. La esposa del príncipe Guillermo ha dejado de lado sus habituales pantalones pitillo para lucir un modelo acampanado de tiro alto, concretamente un diseño en azul marino de la firma Jigsaw. Para conseguir estilizar aún más su silueta le ha sumado un sencillo jersey de cuello vuelto en el mismo tono, un truco básico de estilo que potencia la verticalidad alargando visualmente las piernas y el torso. Sus pendientes de la firma Accessorize han acaparado multitud de titulares en la prensa especializada en moda, ya que su precio normal no supera los 10 dólares, llegándose a poder adquirir en rebajas por menos de 3 dólares. Los ha combinado, eso sí, con una joya de muchísimo más valor, su anillo de pedida, una pieza de diamantes con un gran zafiro que en el pasado perteneció a la princesa Diana. El toque de color lo ha aportado con su abrigo de paño azul petróleo, una prenda de corte recto con solapas y botones a tono, del cual se desconoce la firma. Este look conecta el armario de la duquesa de Cambridge con el de su cuñada la duquesa de Sussex. Meghan Markle adoptó una imagen muy similar durante su visita a Nueva York en septiembre de 2021, con la diferencia de que la esposa del príncipe Harry optó por un acabado monocromático en negro. Antes de abandonar el Museo Faunlin, un periodista quiso conocer la opinión del duque de Cambridge sobre la situación del príncipe Andrés. Pero el príncipe Guillermo prefirió no pronunciarse sobre el tema. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.